Este es un proyecto que venimos elaborando, yo después te lo voy a mostrar, es un anteproyecto del año 2007. Ya lo venimos charlando, las últimas reuniones que hemos tenido con Mónica Alvarado, del Ente del Transporte, donde nosotros queremos que el Centro Comercial Echesortu, que ha tenido un auge impresionante en los últimos 5 años, le queremos dar un beneficio más a nuestros clientes, que no solamente son de acá del barrio, de 10 cuadras a la redonda, sino que pretendemos que la gente que viene de otras localidades, o de más de 10 cuadras, puedan venir en su vehículo, y tener una posibilidad gratuita de estacionar y comprar. De esa forma, vamos a poner, como yo ya tengo en algunos locales, por suerte se ha instalado una galería con 15 cocheras, y 10 locales de acá del barrio, ya implementamos el sistema de reintegro. O sea, que el cliente que haga una compra en alguno de los comercios estos adheridos, el estacionamiento se la reintegra. De esta forma, logramos una rotación vehicular, que en este momento, lamentablemente, no la tenemos. ¿Por qué? Porque de las 10 cuadras comerciales de este centro comercial, donde tenemos 150 autos, de los cuales el 90% son de los mismos comerciantes. Entonces, lo que pretendemos, dejar ese lugar vacante y en forma rotativa, para que los clientes que quieran, y en forma gratuita, puedan estacionar, comprar el comercio que quiera, le haga un reintegro. Esta modalidad va a ser, el proyecto que ya está presentado, es una modalidad de estacionamiento medido de 9 a 20 horas, con liberación de las 13 a las 15, para que la gente quiera hacer algún movimiento bancario, los comercios cierran a esa hora, puedan trabajar sin tener que abonar ningún gasto. Gracias. 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 Gracias.